Grandes artistas separados por el tiempo encuentran relaciones de continuidad a través de una visión histórica alternativa. Disfruta de la nueva temporada de ópera del MET de Nueva York a través de una transmisión con audio y video en alta definición. Obras maravillosas de autores extraordinarios que han sabido reflejar que el arte no tiene fronteras ni límites para sus autores. Reflexión con humor sobre las relaciones y, sobre todo, las ventajas de no tener pareja en un mundo donde el matrimonio debe ser la meta principal de una mujer. Una pregunta es capaz de levantar todo tipo de cuestiones acerca de nuestra existencia y, sobre todo, de nuestros sueños y anhelos más profundos. El hallazgo del cuerpo de un buzo detona una historia mágica acerca de un amor que trasciende a la muerte entre un hombre y una sirena. Conaculta 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 Conaculta